¡Aplausos! Vale, Tite, desde el fondo de mi corazón, les agradezco mucho este espacio que también nos permite para poder dar nuestro aporte con nuestras investigaciones, en este caso yo voy a hablar de la lengua maya, un poquito también hablar sobre la cuestión de investigación indígena, también sobre la cuestión del informante, del sujeto y del informante y de todos los nombres que se han puesto. En este trabajo que lo llevé a cabo en la comunidad, mi comunidad de Naranjal Poniente, donde actualmente hay 735, 736 y medio personas, o sea, ayer nació uno y el otro está en proceso, pues son 736 y medio. Entonces, entro a hacer estudio porque como mayablante, después de hacer mi maestría en educación intercultural, entendí que otra de las cosas que tenemos que hacer como indígenas es precisamente también investigar nuestras propias lenguas. Trascender un espacio donde vamos a necesitar informantes para pasar a necesitar sujetos, personas que piensan, personas que actúan, personas que también tienen cosas y muchísimas cosas que decir con nuestra lengua. Y en ese caso, esa es mi posición, me declaré hace muchísimos años atrás en decir que hay que descolonizar también la construcción del conocimiento. Y una de las formas para hacerlo es precisamente hacerla con herramientas locales para poder entenderlo. Y uno de esos es sentir y decir, yo soy un académico, un académico formado en una educación convencional, pero tengo la oportunidad de trascender para ser un académico indígena. Un indígena que te asumes y dices, hay muchos procesos y hay que abrir los ojos para hacerlo, ¿no? Entonces, voces elocuentes para la permanencia de la lengua maya, una sola semilla nos mata. Este tiene mucho que ver con el maíz y en las voces elocuentes es precisamente porque son diversas voces que embellecen el habla maya como los pájaros que cantan en la mañana. Y es por eso que se titula, en términos académicos son cambios lingüísticos y diversidad del habla en la comunidad de Naranjal Poniente. Entonces, empezamos a hablar de Naranjal Poniente. Naranjal Poniente no figura en nuestro mapa que conocemos. He hecho algún dibujo para ubicarlos y, bueno, está en el estado de México, Quintana Roo, en Carrillo Puerto, y podemos entrar todo esto al único pueblo que vamos a encontrar en la parte final que está marcada en Naranjal Poniente. Pero, a partir de ahí, también el pueblo, la comunidad lo conoce de otra forma. O sea, mi pueblo lo distingue, lo ubica de otra manera, ¿no? Lo ubica en ejidos, lo ubica con plantas de naranja, lo dice dónde está. Y, pues, para mí es interesante también mostrar a ustedes cómo el pueblo se ubica y cómo se autodenomina ellos mismos. Naranjal Poniente, ahí lo tienen, son 736 y medio, como les había dicho. ¿En dónde venimos nosotros? Nosotros surgimos de una migración en 1847. Se habló mucho de la Guerra de Castas. Mis papás, mis abuelos, que más descansen, tuvimos que huir de la Guerra de Castas para entrar en ese monte donde ahora ya es una comunidad, tiene iglesia, tiene muchos, tiene muchas otras cosas más. Y hay internet y todo eso, y qué bueno. Y entonces, pues, ahí estamos nosotros, nos distribuimos, bueno, hay una ubicación de ejido, comisaría oquidal, delegado, y se conserva la cuestión de los dignatarios mayas, o sea, los jefes, los que dirigen el pueblo. Pero, aparte de una coordinación, ¿cómo se hace la investigación? Hablarles un poquito, ¿no? O sea, en este caso, lo que hice a... Yo salí de la comunidad para estudiar hace 16 años atrás. Salí para alcanzar el último grado de estudio que yo pueda alcanzar. Salí siendo monolingüe maya, sin saber español, sin conocer la ciudad, porque nos decían cuando estábamos en la actividad por correr de la Guerra de Castas que si nosotros salimos nos cortan los pies y nos convierten en tulip, en carne enlatada para vender. Claro, un control social para que nosotros no migremos a la ciudad. Hay un proceso social que nos mantiene.